Hola, ¿qué tal? Las casas encantadas suponen una gran fuente de inspiración para la ficción y sus criaturas suelen ser seres terroríficos o carismáticos. ¿Pero qué pasa cuando los espíritus de una casa son tan anodinos y torpes como cualquier hijo de vecino, cualquier ser vivo? ¿Y si se aburren como ostras en la eternidad en la que están atascados? Pues es lo que plantea Fantasmas, que es la última maravilla inglesa que nos ha llegado a España, donde podemos ver ya dos temporadas completas. Tal vez alguien debería decir unas palabras. Sí, yo las diré. Me quedo con su cuarto. ¿Qué demonios cree que está haciendo, señor? ¡Hola! Saludos en mi nombre y en el de mis compañeros muertos de mi llanto. Voy a enfrentarse la perspectiva. ¿Por qué nos veis vosotros? Porque no podemos. Te quedas donde te mueres. Y como te mueras, mueres. Fantasmas es una comedia ligera que a veces, a mí por lo menos, me recuerda un poco a los Monty Python. Y gran parte de su encanto reside en el contraste entre personajes, espíritus de épocas y procedencias muy distintas, pues que tienen su correspondiente choque cultural... Espera, eso no está bien. ¿Qué? Tierra no redonda, es plana. ...que arrastran traumas terribles. Me empujaron. Y jamás lo había dicho en alto. Fue mi esposo. Y tienen múltiples defectos. ¿Quieres decir que todas las personas del planeta me consideran un parlamentario rarito que se volvió en un escándalo sexual? ¿Eras tú? ¿Qué? ¡No! A estos espíritus hay que sumar la presencia de los nuevos propietarios de la mansión, una pareja que trata de arreglarla con resultados parecidos a los de esta casa. Es una reina. Muchas son las referencias cinéfilas de esta serie que le da la vuelta a las claves del género. Hay homenajes, por ejemplo, a Ghost, a la escena en la que el fantasma de Patrick Swice le canta, bueno, le martilla la cabeza a Bupi Golder e incluso a Top Gun. Puedo volar contigo, ya sabes, igual que en Top Gun. Puedo ser Goose y tú, Maverick. Mantendré a estos ocupados mientras hacéis lo que tengáis que hacer. Sí, y Goose muere en la peli. Así que todo cuadra, ¿no? Gracias, Pat. Pero debajo subyace una interesante reflexión sobre el respeto a la diferencia, la tolerancia y la huella que nos deja el pasado. Los creadores, que además interpretan a varios personajes, anteriormente trabajaron en series infantiles. Y, bueno, se nota un poco esa mirada tierna, de humor blanco, que convierte a fantasmas en una comedia para toda la familia. Eso sí, si crees en la otra vida. No, nada. Lo que pensaba. Aquí no hay ninguna energía. Con la experiencia lo notas. Esas cosas no se aprenden. Es un don, una vocación realmente. Vamos. Además de fantasmas, esta primavera nos está trayendo muchas series inspiradas en libros de éxito. Es el caso de la irreverente La Guardia, que parodia los tópicos del género fantástico medieval. Los pantalones me están comprimiendo la entrepierna. O Patrick Melrose, uno de los grandes personajes de la literatura reciente con Benedict Cumberbatch. Pero para este Bermud nos quedamos con la absorbente miniserie Black Narcissus, por la original mezcla de terror psicológico y romance, heredada de la novela de Ramer Goden. Y también porque sucede al clásico de Deborah Kerr, que se puede ver antes o después de degustar la serie. Madre, ¿le parece mal que me hayan nombrado superior a de Santa Fe? Sí. No creo que esté preparada. Estará muy sola. La historia es la misma. En los años 30, la hermana Clodac es enviada a un palacio inhóspito de los Himalayas, junto a otras cuatro monjas, y son recibidas a regañadientes por los lugareños y un veterano de guerra encargado de asistirlas, Mr. Dean. Vamos a abrir una clínica, una escuela para niños y una clase para niñas. Bien, me van a hacer un gran favor cuando empiecen a educar a las niñas. Frases como esta fueron censuradas cuando la película de nacionalidad inglesa se estrenó en Estados Unidos, donde hubo protestas de organizaciones cristianas. El film refleja la lucha entre pasión y razón, el ser humano contra la naturaleza, remarcada por los fantásticos y oscarizados trabajos de fotografía y dirección de arte que recrearon los Himalayas sin salir de los estudios. Estamos muy cansadas. Es la altitud. Por el contrario, la versión televisiva grabó una parte en Nepal y es mucho más naturalista. Está coproducida por la BBC con un casting mayoritariamente inglés que incluye a Diana Rick en su última interpretación antes de fallecer. Lo que gana realismo lo pierde en intención con personajes dulcificados de una trama diabólica fallida. Pero tiene grandes interpretaciones, la de la actriz emergente Gemma Arterton y Alessandro Nibola en una historia inquietante que también podéis disfrutar esta primavera. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!